hola amigos del canal en esta ocasión vamos a hacer lo que es una máscara de iron man si ustedes pueden ver ya que ya me delante ya la dibujé y todo esto yo todo lo hago en una página de papel bomb primero para después no es malgastar lo que es el material yo ya la dibujé esto sale como en la mitad de la página de papel bomb miren y la otra mitad la pueden hacer para volver a hacer el mismo marco solo que aquí ya lleva sus diferentes formas miren y como viene quedando pues este viene quedando en lo que es en la parte de aquí abajo y este en la parte de aquí arriba así miren así viene quedando lo que es la máscara de iron man lo que es la parte roja es la que está en la parte trasera y en la parte delantera en lo que es amarillo mira vamos a comenzar a dibujarla en lo que es en el foamy este lo medí del tamaño de lo corte del tamaño de este lo corte del tamaño de 22.5 por 16.5 y éste lo hice un poquitito más pequeño ya que es la misma forma pero de igual forma lo pueden cortar de la misma manera o un poquito más pequeño este es de 21 por 17 así que vamos a dibujar lo vamos a dibujar lo vamos a dibujar lo que es la primera base que es esto vamos a poner aquí atrás y ya saben que con un pincho lo vamos a dibujar para no para no ensuciar lo que es el foamy dibujamos los ojos y ya saben que con cuidado con cuidado con cuidado ¡Gracias! Así, miren, y aquí ya solo recortamos. Y aquí vamos a cortar cuidadosamente. Vamos a poner, vamos a meter una punta. O la hacemos así, miren. Hoy vamos a dibujar lo que es la parte amarilla para después cortar. ¡Gracias! 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 Y miren, ya estuvo, ya lo cortamos, ya estuvo todo. Esto va en la parte de aquí. Y este va en la parte de aquí. De igual manera, si ustedes lo ven grande, comenzamos a cortar alrededor. Para que se nos note un poquito lo que es el rojo, que es nuestra base principal. Le cortamos un poquito aquí. ¡Gracias! Así, miren. Para que no venga quedando así. Aquí se ven, hay que cortarle un poquitito más. No es mucho. Miren, si ustedes pueden ver, es un poquito fácil. Ahora vamos a pegar. Lo podemos poner de este lado. De igual manera el otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar a pegar. Vamos a empezar a pegar. ¡Gracias! 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 Así nos quedó lo que es nuestra máscara de Iron Man. ¡Gracias! Si ustedes pueden ver, es muy fácil de hacer. Mira. No sé qué les pareció esta idea. Bueno. Bueno, y así nos quedó lo que es nuestra máscara o antifaz de Iron Man. Como ustedes quieran llamarle, la verdad. Las cosas que no en todos los países se dice igual. Pero así nos quedó lo que es nuestra antifaz. Mira. No sé qué les parece. Mira. Si ustedes pueden ver, casi no lleva lo que es material. Es un poquito difícil, sí. Pero para hacer todo esto, hagámoslo en página de papel bomb. Para que nos haga un poquito más práctico. Y así no malgastemos lo que es el foamy. Y así podemos evitar cualquier inconveniente que se nos venga posible. Miren. No sé qué les parece. De igual forma, ustedes de estas pitas que traen las mascarillas. Las que ya no son reutilizables. Las cortamos. Obviamente si están sucias las lavamos. O como sea. Y las pegamos aquí. Uno y uno. Para que solo ponernos aquí. Y solo anclarlo a lo que es la oreja. No sé qué les parece. Así me quedó lo que es nuestra máscara de Iron Man. No sé qué les parece. De igual forma. Si a usted le gustó. No olvides suscribirse. Activar la campanita. Y regalarme un like. Nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau chau.